Lo que parece ser un objeto volador con forma humanoide, fue visto en California el 9 de agosto del año 2015. Estas son algunas capturas del objeto que de lejos parece brillar, tal vez por una luz propia o quizás sea el reflejo del sol. Con un acercamiento, parece que el objeto fuera de un blanco liso, se le aprecia solo un brazo y una pierna. Además, la nave o criatura fue captado por varios testigos en la misma localidad, en total tres. Te dejo los links al video en donde se le ve volando a esta criatura u ovni en la descripción de este video. ¡Suscríbete al canal!